Retón de hierro voy a poner, wey, para tenerlos un ratote agarrados a la vez Uy, no se salieron, que emoción Ok, ok, ahí están los motores, aquí hay un motor, un motor sin Ok Nada Ok Ahí está uno Ahí está el otro Hola Hola Hola, amigo ¿Qué está haciendo de ruido este bato? Este bato está haciendo de ruido, acá se regresó uno, eh Hola, amigo Hola, amigo Ok, se fueron del otro lado Vamos a irnos del lado porque creo que él tiene gato Toma La agarramos y la colgamos Uy, un sótano aquí cerquita ¿Dónde bajó el sótano aquí? ¿Por dónde bajó el sótano acá? Por acá Híjole, wey, no, no, el sótano está muy lejos No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder Ahí está Ok, wey Ok, wey Corremos para acá Porque ya me arreglaron un motor Ok, wey Ok, wey Ok, wey Ok, wey Ok, wey Ok, wey Olis Olis, amigo Olis, amigo Ay, no le dio Esto, lo tumbamos Olis Olis, amigo Olis Olis, amigo Te lo tiro también Vale, vale Si tú quieres que te lo tiro, te lo tiro, eh Me lo llevo, eh Me lo llevo Yo me lo llevo Tú tranquilo Tú tranquilo Tú tranquilo Yo me lo llevo, eh Ay, ¿por qué no puedo romper? Ay, pues no te Me lo llevo de romper, wey Ok, wey Tú tranquilo, eh Tú tranquilo Ay, te pegó El Myers Ninja Lo llevas, Ninja Si ya es mi estimado Va un Myers Ninja ahí Aborazadísimo Aborazadísimo va a ser Myers Ninja Puta, aquí Pensé que no llegaba a ningún lado Y vámonos Porque me van a arreglar otro motor Con esta me tardé Vamos a tumbar eso Otro motor, les dije Ahí está, wey Ok, wey Ok, tranquilos, eh Tranquilos, wey Tranquilos Tranquilos Ahí la soltaron Ahí la soltaron Olis 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 Me van a Me van a escapar Olis Ay, fallé A ver Tengo que Olvidarme de esos, wey Y me voy a concentrar En estos Tres motores, wey Estos no me los pueden reparar Tranquilos, eh Tranquilitos 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 Estos tranquilitos Se van a poner en ese Si Se van a poner en ese motor Ok Tres, dos, uno Ok, toma Golpe Toma Toma Otra vez Otra vez Ok, wey Ok, wey Ok Olis Olis La que la donada Creo Todos se ponen por acá, eh Según yo Todos se ponen por acá Ah, ya veo las de correr Allá está una Que se vayan Que se vayan Dice Que se vayan Dice Toma No, señora No, señora ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Señora Por favor Ay, miren un gancho aquí Qué casualidad Olis Olis La quieres bajar La seguimos La seguimos Aquella señora Por ahí está Allá Vamos por ahí Vamos Como si Te caché ¿Y la señora? Allá abajo ¿Cómo bajo? ¿Dónde está, eh? ¿Arriba? Allá arriba Olis No, señora Pues también tú, wey Pues también tú, señora ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? También tú, señora No, pues no, chava No, chava Eh, no dijiste Que no jugarías Fortnite Pero es que pensé Que a lo mejor Te encontraba Por aquí Entonces dije Vamos a jugar a esto Lo arreglen, eh Que lo arreglen Aquí la veo De la orillita ¡Uuuuh! Ay, no le di Pensé que iba por acá Hola ¿Vas por allá? ¿Vas a bajarla? Bájala, pues Bájala, bájala Bájala, bájala Bájala, bájala, amiga Bájala, amiga Espero que tenga gatito, eh Espero que tenga gatito ¡Uuuuh! 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 Bien, bien, bien tirado Bien tirado Va, 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 señora Ay, señora Pues si se queda aquí ¿Cómo le hago? Si se queda aquí ¿Cómo le hago? No es mi culpa, señora Tampoco Si se queda aquí ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ok Hola ¡Uy! Están las del otro Están las del otro Chaval Ahí, güey Creo que no va forcejeando Está mal, güey Sí, sí va Ahí está, güey Bien tirado Bien tirado, bien tirado Bien tirado, Mech Bien tirado, Mech Creo que había alguien allá, ¿no? Eh, no No Bueno, voy a patear este motor Ah, y otro no Van a pensar que le estoy campeando Y no quiero campearle, güey ¡Uuuuh! ¡Sí! Se me murió ella Tranquilos, tranquilos Tranquilos Así de orillita Creo que no activo el gato ¡Uuuuh! ¡Hola, señora! ¡Hola, señora! ¡Soy yo! ¡Señora! ¡Señora! ¡Venga, señora! ¡No, señora! ¡No, señora! Pues sí le pegué Sí le pegué La verdad ¡Mire! Aquí hay un gancho ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Uuuuh! ¡Hola! ¡Vamos para allá porque seguro la están descolgando! Sí, la están descolgando Les dije que la están descolgando ¡Hola! ¡Ay, mira! ¡Vamos a tirar esto! Ahí está la otra señora Que va por el motor Y yo voy por ella Ahí está la otra señora Que va por el motor Y yo voy por ella Justamente ¡Oh, sí! ¡Ey! ¿Por qué lo canceló? ¡Hola! ¡Golpe! No, mira Te voy a herir Porque quiero el motor Prefiero el motor La verdad La verdad Prefiero golpear el motor ¡Ya se hago punto! Quedan esos tres Súper bien acomodaditos Para mí La verdad Me vio ella Me vio ella Allá nada Justo ahí Tres, dos, uno ¡Uuuuh! Pateamos este motor La agarramos a la señora La llevamos al gancho A la señora Muerta la señora Lo siento mucho Lamento mucho Lo de la muerte de la señora La verdad Voy a hacerle como que no la vi Voy a hacerle como que no la vi Así que ella piense que no la vi Que piense que no la vi Que piense que no la vi Que piense que no la vi ¡Hola señora! No te voy a corretear Señora Vale Vale Te tiro Me falta un motor ¿Eh? Me falta una señora Ahí está No señora Pues si te lastimas sola ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? Si te lastimas sola Sí señora Se te va a acabar Se te va a acabar En algún momento Se te acaba el mapa ¡Señora! ¿Qué pasó? ¿Era tu segundo? ¿Cómo que mi segundo? Mi segundo cuelgué Mi segundo de este Ahí está La señora ya está La señora ya está Lo vamos a intentar Interceptar por acá Por aquí Por allá Ay la me di mal Vamos así 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 Y ¡Ollys! No señora Pues también tú También tú señora ¿Para qué? La otra a lo mejor Encuentra la escotilla Si la otra Encuentra la escotilla Se la dejo Ahí está La señora Ahí está la señora Ahí está la señora ¡Ollys! ¡Ey! No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Ni modo Ni modo Ni modo Vamos a regalarle la salida La salida 1 Se la dimos Porque tengo buen corazón Tengo buen corazón ¿Ok? Ni modo Ni modo No necesito todos los puntos Está bien Lo acepto con humildad Un aplauso para mí Un aplauso para mí Que a mí Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Él ha dejado Él ha dejado escapar Porque soy muy bueno No más maté a todos Sus amigos Ella ahora está libre Aunque creo que le perforé El tobillo Con un cuchillo Oye Si te gusta esta porquería A lo mejor te gusta Alguno de estos videos Gracias por apoyar Hasta luego Bye Chao